Fernando de la Mora es una de las ciudades que integran el departamento central. Está en medio de la ciudad de Ñembú y de San Lorenzo y cuenta con casi 180.000 habitantes. Fue fundada un 28 de febrero del año 1939 en honor a uno de los próceres que luchó por la libertad y la soberanía. Cuenta con varios barrios sumergidos en la delincuencia y la drogadicción. Y Taka Agud es uno de ellos. Vienen todos de la villa, sí. ¿Y roban? Sí, roban de todo. Yo, por ejemplo, tengo mi camión que acabo de llegar ahí, reguardando la batería, por decirte. La batería, la batería, el camión, auxilio, de todo, de todo el robón. A veces hay los bandidos. ¿Y cuáles? Y cuáles heredas. ¿Drogados? Drogaditos, y cuáles heredas. Por acá entran los bandidos. ¿Hay muchas drogas? Acá cerca hay el villa y ahí es lo que entra. Esta no es la única realidad negativa en este populoso barrio fernandino. Este lugar figura como zona roja en el mapa del Ministerio de Salud Pública ante los varios casos de dengue. Hay basura. Que ya no hay problema. La basura la detecte yo. Yo no llamo un bobo. Yo llamo un bobo. Además, te llamo a mí. No se limpian los terrenos aquí. Hay que hacer un poco de... A la municipalidad hay que decirle que vengan a verificar un poco eso también. Dengue dice que hay también. No sé yo no. Así, entre rejas y alambres, vecinos tratan de resguardarse de los maleantes. En este aniversario de la ciudad aseguran que más que festejos, deben intensificarse los trabajos. Hay que trabajar más para festejar bien, ¿verdad? Porque la... Creció un poco, digo, digamos, el asfaltado que hubo y todas esas cosas, pero faltan muchas cosas. ¿Qué por ejemplo? Y alumbrado público, por ejemplo, que hay muchos lugares, está oscuro. Acá no hay trabajo, acá no hay nada, no hay nada que hacer. Tiene que ir a función para trabajar, o si no, no hay caso. Otros barrios como San Francisco demandan la intervención de autoridades, especialmente por refugiar, según denuncias, a menores que comercializan drogas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!